Hoy vamos a hablar de un tema de interés sobre todo para los productores de hortalizas, como es la agricultura protegida y para eso nos va a apoyar la compañera Zayda Valdivia de la región 1 en Estelí. Bueno Zayda, para empezar me gustaría que nos explique en qué consiste la agricultura protegida. Gracias Pedrito, es un placer para mí compartir un tema de importancia para los productores y productoras. La producción agrícola de Nicaragua ha crecido en las últimas dos décadas. También se han presentado problemas debido al cambio climático, entre ellos las altas precipitaciones, las sequías, nuevas plagas y enfermedades. También los suelos que han sido erosionados de acuerdo al tiempo. Igualmente el crecimiento demográfico cada día pues es mayor, la población ha crecido y por lo tanto demanda más productos perecederos. Por otro lado el mercado internacional cada día es más exigente en cuanto a la demanda en calidad fitosanitaria e inocuidad alimentaria en las hortalizas. Esto limita la producción tradicional de estos cultivos y nos obliga a buscar nuevas formas de producción, entre ellas la implementación de técnicas de agricultura protegida. Esta se realiza bajo condiciones en las que el agricultor puede controlar algunos factores del medio ambiente, con lo que minimiza el impacto de los cambios del clima que ocasionan daño a los cultivos. En la agricultura protegida se encuentra toda estructura cerrada, cubierta por materiales transparentes o semi-transparentes, ya sea plástica, cristal u otros materiales que permita obtener condiciones artificiales de microclima para el cultivo de hortalizas en todo tiempo. Bajo este conjunto de técnicas o sistema de producción agrícola especializado se lleva a cabo el control del medio edáfico. Entre ellos está lo que es el suelo, la temperatura, radiación solar, viento, humedad, entre otros. Lo que permite modificar el ambiente natural en el que se desarrollan los cultivos con el propósito de alcanzar adecuado crecimiento vegetal de los cultivos, aumentar los rendimientos, mejorar la calidad de los productos y obtener excelentes cosechas. Dentro de estas estructuras, las más utilizadas, están el microtúnel, que es una estructura pequeña construida con arcos sobre los que se adhieren cubiertas de tela o plástica. Este sistema se utiliza para la protección de las plantas de hortalizas desde sus primeros días de desarrollo hasta la etapa de floración, junto con el fin de prevenir la transmisión de enfermedades como los virus que son transmitidos por la mosca blanca. En el macrotúnel, estas estructuras generalmente están construidas con arcos de bambú, tubos PVC o hierro galvanizado, cubiertos con una o más capas de plástico de tipo invernadero, tela o mallas anti insectos, que permiten la realización de labores en el interior. Este tipo de estructura es magnífico para semilleros, producción de hortalizas y plantas ornamentales. Entre ellos también está la caza maya. Este sistema se basa en brindar sombra a los cultivos en terrenos abiertos, teniendo como objetivo disminuir la incidencia de los rayos solares durante el día y moderar las temperaturas durante las noches frías. Para esto podemos utilizar mallas blancas, negras o de colores, que realizan un sombreo del 30 hasta el 50% reduciendo las quemaduras del sol y la evapotranspiración en los cultivos. Su uso es muy común en almácicos de cultivos, en general y en viveros de árboles forestales. Por último tenemos los invernaderos. Estas estructuras son altas fijas con cubiertas translúcidas que pueden ser construidas de diversos materiales, plásticos, vidrios, mallas, anti insectos, entre otros. Debido a su tamaño, es factible realizar las labores y prácticas de un cultivo, ya que requiere de dentro de ellas realizarse. Su función es modificar y controlar las condiciones climáticas necesarias para producción eficiente. Dentro de los invernaderos se encarga de proteger el cultivo de los factores adversos. Y también se controla la temperatura, la humedad, la radiación, el riego. Puede ser con sistemas hidropónicos en medio líquido, aeropónicos, hidropónicos en sustrato. También, ¿verdad? Hacemos uso adecuado de los fertilizantes agroquímicos, según sea el requerimiento del cultivo. Eso es bueno saberlo, porque los productores muchas veces se llenan de expectativas. Sin embargo, siempre está el temor o a veces desconocimiento de las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de tecnologías. Zayda, ¿podría apoyarnos un poco con este tema? Por supuesto, Pedrito, toda tecnología tiene una inversión inicial. En este caso, estas estructuras sus costos son altos. Sin embargo, se compensan porque se aprovecha en más de un ciclo productivo del cultivo sus materiales. Entre las ventajas podemos mencionar la intensificación de cultivo, aumento de los rendimientos, menor riesgo de producción, uso más eficiente del agua e insumos, mayor control de plagas y malezas, también las enfermedades, posibilidad de cultivar todo el año, obtención de productos fuera de la temporada, también la obtención de productos de alta calidad, mayor comodidad y seguridad para realizar el trabajo, aumento de los rendimientos por unidad de superficie establecida. Y algunas de las desventajas podemos mencionar, inversión inicial alta, desconocimiento de la estructura, condiciones óptimas para el desarrollo de los patógenos y dependencia del mercado. Para finalizar, le vamos a agradecer a la compañera Zayda Valdivia por tan bonita información que nos brindó. E instamos a los productores que compartan sus experiencias utilizando este tipo de tecnologías. Esto lo pueden hacer en los grupos de WhatsApp. Tenemos un grupo que es especialmente para lo que es el tema de hortaliza. Y recordarles también que el INTA transfiere tecnologías agropecuarias a los productores gracias al apoyo de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.